Música Muy buenas tardes, bienvenidos al curso seminario de Franz de Waals y los Fundamentos Biológicos de la Condición Humana Ante todo, pues quiero dar las gracias a la cátedra por su invitación, por su confianza por supuesto a todos los que hacen posible este evento Universidad Virtual y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen tanto presencialmente como a través de la Universidad Virtual Muchísimas, muchísimas gracias Lo primero, ante un curso como el que hoy nos reúne creo que lo más importante es tener claro cuál es el objetivo que se persigue con dicho curso y sobre todo, qué es lo que vamos a hacer en la sesión de hoy y en la sesión de mañana Acercarse a la obra de un autor como Franz de Waals es sumamente complicado, muy arriesgado y bueno, pues vamos a ver cómo resulta Si pueden, muchísimas gracias Gracias, el objetivo del día de hoy tal vez es excesivo pero veremos a ver qué nos da tiempo es que hagamos una pequeña introducción al curso veamos qué es el curso en qué consiste y en qué no consiste cuáles son sus objetivos vamos a ver un esquema general para que no nos perdamos y después veremos algunos elementos centrales del pensamiento de Franz de Waals pero les anticipo que son elementos muy superficiales, muy generales luego entenderán un poquito más por qué no quiero entrar a fondo en los mismos y luego, qué es lo que más me interesa unos primeros intentos de contextualización vamos a ver las dificultades que existen a la hora de contextualizar de situar la obra de Franz de Waals dentro de una corriente filosófica o histórica propiamente eso nos va a llevar en primer lugar a ver la ética como filosofía de la moral espero y supongo que habrán controversias y digo que supongo y espero porque es muy probable que en el momento de las preguntas y de los comentarios pues ahí surja alguna pregunta al respecto y después, pues vamos a ver algunos referentes histórico-filosóficos en torno al pensamiento de su obra la parte más importante de la sesión del día de hoy va a ser al encuentro que se produce entre la ética y la biología a quienes estamos estamos más o menos familiarizados con la temática pues nos parece obvio las relaciones que hay entre la ética y la biología pero supongo que para aquellos que no han profundizado tanto en el estudio de la ética pues a lo mejor les podría parecer un tanto curioso que intentemos relacionar la ética con la biología aparentemente dos disciplinas pues muy diferentes uno del campo de la ciencia y el otro del campo de las humanidades o de las ciencias sociales pues bien, veremos ese encuentro entre la ética y la biología primero haciendo un pequeñísimo repaso histórico viendo cómo esa relación ya se encuentra presente en el mundo pre-darwiniano y luego pues nos acercaremos no solamente a la figura de Charles Darwin sino a todo el proceso constitutivo de la biología evolutiva más o menos ese es el esquema como les decía que vamos a seguir el día de hoy el objetivo del curso como tendrán en pantalla es precisamente señalar y analizar algunos elementos contextuales disciplinarios paradigmáticos y tal vez personales que tanto desde el punto de vista científico como académico nos permitan el próximo miércoles comprender con mayor profundidad y pertinencia la conferencia que impartirá el mismo doctor Deval dentro del ciclo de conferencias 2011 organizado por la cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Montes dicho de otra forma no se trata aquí de que expliquemos con gran profundidad el pensamiento de Franz Deval sino simplemente que el próximo miércoles cuando esté la conferencia magistral que es lo verdaderamente importante pues tengamos algunos elementos que nos permitan entenderlo un poco mejor dicho esto ¿cómo vamos a hacerlo? pues lo que vamos a hacer es durante el día de hoy como les decía recordaremos algunos elementos centrales del pensamiento de Franz Deval y para ello llevaremos a cabo una revisión histórico-filosófica eso pues conducirá a su vez pues a un encuentro a ver el encuentro existente entre la biología y la ética el próximo día es decir mañana ya llevaremos una aproximación un poquito más cercana al contexto actual como algunos de los autores más importantes de la actualidad pues están revisando las teorías darwinianas como a su vez están revisando las teorías clásicas de la ética y junto con las nuevas teorías biológicas intentar dar una solución a la cuestión del fundamento de la moral comencemos con elementos centrales del pensamiento de Franz de Valls el punto de partida de Franz Deval su objetivo principal ¿cuál es? pues encontrar como les decía los fundamentos evolutivos de la moralidad humana simplemente eso ya nos tiene que que permite colocar la obra de Franz Deval en un contexto un tanto no sé si decir problemático pero por lo menos sí sugerente ¿qué quiero decir con esto? Franz Deval al proponer que su objetivo principal es encontrar los fundamentos evolutivos de la moralidad humana lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer primero una revisión en el orden de lo moral y en segundo lugar en el orden biológico veamos un poquito entender su obra o para entender su obra lo que tendremos que hacer es primero ver que cuando habla de ética no habla de cualquier tipo de ética sino que es de una concepción moralista de la ética es decir la ética como filosofía de la moral y en segundo lugar lo que tenemos que hablar es de biología pero no de una biología cualquiera sino que tenemos que hablar de la perdón no de una biología cualquiera sino de una ética evolucionista de una biología mejor dicho evolucionista si nos vamos al primero de estos capítulos es decir si vemos que su propuesta ética parte de una concepción de la filosofía como perdón de la ética como filosofía de la moral eso significa que su obra no es una obra de carácter normativista deontológica o racionalista sino que por el contrario se trata de una ética descriptiva explicativa y emotivista el fundamento último de la moral en donde lo vamos a encontrar en los sentimientos morales pero por otro lado lo que nos vamos a encontrar es que se trata también de una ética evolucionista y cuando hablamos de una ética evolucionista estamos hablando en el fondo de un naturalismo ético pero es un naturalismo ético tanto desde una perspectiva ontológica como epistemológica ¿qué queremos decir con una ética naturalista desde el punto de vista ontológico? que el objeto de estudio último es el ser humano como ente biológico y desde el punto de vista epistemológico que la forma en la que nos vamos a acercar a este objeto es a través del empirismo a través de la experiencia tengan en cuenta que es una suerte de reacción contra que otro tipo de ética principalmente con la racionalista tantiana el segundo objetivo de Franz de Waals ¿cuál va a ser? pues intentar desmontar la concepción hobsiana del ser humano poniendo al descubierto las inconsistencias del modelo Aladuz tanto del mismo darwinismo como de las ideologías desde las que fueron constituidas es decir Franz de Waals una de las cosas que va a intentar hacer es echar fuera o intentar desmontar todos los intentos que se han hecho a cabo se han llevado a cabo durante gran parte del siglo XIX finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX en donde los modelos sociales y éticos han estado basados en una concepción hobsiana es decir en una concepción del ser humano como malo por naturaleza Franz de Waals fijándose en Darwin como intentaremos ver va a suponer que no su punto de partida es que el hombre si es algo por naturaleza es bueno tampoco es que va a decir tampoco es un buenista en el sentido estricto de la palabra pero si tendríamos que entrar en el debate entre si el ser humano es bueno o malo por naturaleza se decantaría más por una concepción buenista que por una concepción malista entonces ¿cómo lo va a hacer? pues lo va a hacer Aladuz insisto de la propia teoría darwiniana y sobre todo poniendo de manifiesto que aquellos que defienden que el ser humano es malo por naturaleza lo hacen desde una determinada predisposición de carácter ideológico pero insisto eso lo veremos el día de mañana y en esta primera si vamos a partir de una síntesis preliminar de su pensamiento de su objetivo tendríamos que decir lo siguiente en primer lugar para Franz de Waals va a dar una explicación científica de la evolución biológica basado en la selección natural arbitraria como decíamos anteriormente su modelo ético es un modelo de carácter evolutivo de carácter biológico pero va a tener una concepción evolutiva de orden arbitraria es decir la evolución no va siguiendo unas determinadas líneas unas determinadas pautas no está escrita la historia de la evolución sino que los seres vivos que están en la actualidad son como resultado de una selección artificial pero de una selección natural resultado de modificaciones aleatorias en segundo lugar los seres humanos son en su esencia metafísica igual que el resto de animales no considera que haya una diferencia en el orden ontológico distinto entre el ser humano y cualquier otro animal en tercer lugar los seres humanos no son únicos por contar con un alma trascendente va a poner en entredicho si existe o no existe un alma trascendente pero en caso de que existiera eso sería algo común entre los seres humanos y el resto de animales o por lo menos los animales superiores y en cuarto lugar la bondad moral es algo real sobre lo que se puede establecer premisas ciertas esta puede ser una de las grandes originalidades de la obra de Franz de Waal que lejos de suponer que la bondad moral es un supuesto de carácter metafísico va a suponer que la bondad moral es algo que se puede comprobar de forma empírica y es algo que podemos comprobar no solamente en el actuar humano sino que podemos comprobar en el actuar en el comportamiento de muchas especies superiores principalmente ¿cuáles? principalmente primates superiores como podrían ser campancés bononos etcétera y que podríamos incluso ver en otros mamíferos superiores como delfines o elefantes por lo tanto dice que la bondad moral insisto es algo real no es un supuesto que podemos comprobar a partir de la experiencia ¿qué es lo que significa eso? eso significa que van a quedar fuera del debate como tales en primer lugar aquellos creyentes religiosos comprometidos con la idea de que el ser humano es un ser especial no quiere decir que en el debate no puedan entrar creyentes religiosos claro que pueden entrar pero siempre y cuando dejen todos los presupuestos y condiciones fuera vamos a establecer un diálogo de verdad y el presupuesto son los que les comentaban anteriormente ¿por qué? porque va a considerar como les decía antes que el sentido moral por ejemplo no es algo que es único y exclusivo de los seres humanos sino que es algo que compartimos con otros animales en segundo lugar quienes van a quedar fuera van a ser aquellos científicos sociales cuyos estudios cuyas investigaciones tienen como punto de partida una concepción del ser humano como agente racional y egoísta esta ha sido una de las tesis fundamentales en las que se han basado pues no solamente la ética sino también la sociología la política del siglo XX la concepción o la identificación del ser humano como un ser racional principalmente egoísta y en tercer lugar nos vamos a encontrar con que va a quedar fuera todo tipo de relativismo moral un relativismo moral tanto desde el punto de vista ontológico como desde el punto de vista epistemológico para Franz de Waal desde luego que hay una realidad moral va a creer en el hecho moral y en segundo lugar se puede conocer y cuál es la forma de conocer el hecho moral cómo es posible conocer los fundamentos últimos de la moralidad pues creo que ya lo hemos comentado de alguna forma a través de la experiencia a través del método científico creo y espero que nadie se lleve las manos a la cabeza creo que sería oportuno recordar aquí algunas palabras de David Hume unas palabras que encontramos en el inicio de las investigaciones sobre los principios de la moral y no es por casualidad que me remito a ellas sino que me remito a ellas por dos cuestiones una porque al final vamos a poder observar o al menos esa es mi tesis de que muchos de los fundamentos de la teoría de Franz de Waal lo encontramos en David Hume y en segundo lugar porque la obra de Franz de Waal puede traer las mismas controversias las mismas reacciones a veces dogmáticas que las que en su momento pudo mover tanto David Hume como Charles Lard ¿qué es lo que nos decía David Hume? permítanme que lea la cita las disputas con hombres que se obstinan en mantener sus principios a toda costa son las más molestas de todos quizá con la excepción de aquellas que se tienen con individuos enteramente insinceros que en realidad no creen en las opiniones que están defendiendo y que se enzarzan con la controversia por afección por espíritu de contradicción y por el deseo de dar muestras de poseer una agudeza y un ingenio superior al del resto de la humanidad permítanme que haga aquí un paréntesis creo que esta ha sido una de las razones por las cuales la filosofía en general y la filosofía de la ciencia en particular pues ha sufrido de una mala reputación en esta ciudad y en este país en concreto ¿por qué? porque lamentablemente en muchas ocasiones hemos visto como los filósofos lejos de intentar mantener un diálogo sincero un intento de construir un verdadero conocimiento pues parecía que lo que han intentado es imponer su grandilocuencia por encima de cualquier otra cosa y tenemos que hacer aquí un voto un mea culpa y ver que en muchas ocasiones hemos pecado de soberbio y bueno frente a esta actitud insisto que ha caracterizado algunas escuelas de esta de esta ciudad y de este país sobre todo en lo referente a la filosofía bueno pues les pido que no caigamos en el mismo error que tengamos una mentalidad algo más abierta que dejemos algunos principios algunos dogmatismos fuera y que sobre todo intentemos mantener un diálogo sincero y que no por el afán de querer llevar la razón pues nos tapemos nos tapemos los ojos entonces disculpen vuelvo al texto de división en ambos casos ambos tipos de personas tanto los que no están dispuestos a ceder un ápice como los que independientemente de la verdad siempre quieren tener la razón pues frente a estos ambos tipos de personas debe esperarse la misma adherencia a sus argumentos el mismo desprecio por sus antagonistas y la misma apasionada vehemencia en su desempeño por hacer que imperen la sufistería y la falsedad y como el razonamiento no es la fuente de donde ninguno de estos dos tipos de discutantes saca sus argumentos es inútil esperar que nunca perdón que alguna vez lleguen a adoptar principios más sólidos guiándose por la lógica que no hable a sus efectos con ello como les decía lo que quiero hacerles es una verdadera invitación a que pensemos juntos a que dialoguemos juntos y que independientemente de nuestros principios personales intentemos entender qué es lo que nos quiere decir Fran de Val qué es lo que nos quieren decir de visión y qué nos quiere decir Charles Darwin más adelante después de haber hecho ese esfuerzo si nos convencen o no nos convencen y creemos que tienen razón o que no la tienen eso es lo de menos por lo menos hagamos el intento de entender qué es lo que nos quieren decir si hacemos eso pues vamos a intentar llevar a cabo esos primeros intentos de contextualización es decir dentro de qué contexto académico científico intelectual podemos colocar la obra de Franz de Val podemos hacer dos cosas o bien aproximarnos a ese contexto más inmediato más cercano o lo que podemos intentar hacer es ir un poquito más allá buscar los fundamentos últimos de su teoría y buscar los fundamentos últimos de su teoría nos ha de llevar a la historia pero ¿qué historia? pues a la historia de la ética y a la historia de la biología concretamente como les decía anteriormente tendremos que intentar situar su obra dentro de la historia de la ética dentro de la historia de la biología y sobre todo ver cómo se dio ese encuentro entre la ética y la biología ahora bien a la hora de buscar estos fundamentos últimos de su teoría en por ejemplo la historia y filosofía de la ética o en la historia y filosofía de la biología nos vamos a encontrar con que tenemos que hacerlo en primer lugar en una ética como historia de la moral dicho otra vez si intentamos buscar los fundamentos últimos de la teoría de Franz de Waal en la historia en la filosofía de la ética lo vamos a tener que llevar a cabo dentro de la ética como filosofía de la moral cuando intentemos buscar esos fundamentos dentro de la historia de la filosofía de la biología tendremos que irnos a la historia de la biología evolucional finalmente como les decía nuestro principal objetivo ¿cuál es? intentar entender Charles Darwin que son el verdadero fundamento último el lugar en donde se produce el encuentro entre la ética y la biología tal y como hoy en día lo vamos a comprar ¿significa eso que antes no hubiera un encuentro entre ética y biología? por supuesto que lo hubo no lo hay ahora por supuesto que lo hay pero insisto el gran parte de aguas va a ser Charles Darwin pero vayamos con el primero con el primero de ello la ética como filosofía de la moral la identificación de la ética o la filosofía de la moral puede ser objeto y realmente lo es de grandes controversias grandes controversias porque ante la misma ante una afirmación de este tipo pues pueden caber tres posturas la primera es aquellos que nos digan ¿cómo poner en duda que la ética y la filosofía son lo mismo? en segundo lugar ¿cómo se atreve uno a identificar la ética y la filosofía moral? y en tercer lugar como en todas las encuestas o no sabe no contesta o le da lo mismo es algo que no se había pensado o ante lo cual se puede ser indiferente a nosotros por supuesto pues no nos es indiferente pero vamos a tener que el ejercicio como si lo fuera ¿por qué? porque es precisamente aquí en esta en esta vamos a considerar que vamos a considerar la ética como filosofía de la moral vamos a suponer que la ética y la filosofía de la moral son lo mismo ¿por qué es? pues porque los orígenes de este debate se van a encontrar en la inexistencia de un consenso en torno a la definición de ética y la distinción entre ética y moral nos podemos pasar horas y horas cursos y seminarios como probablemente se han pasado muchos de ustedes en primer lugar viendo cuál es qué entendemos por ética prácticamente si agarramos un manual de ética vamos a encontrar una definición distinta en muchas ocasiones van a comenzar haciendo una definición de carácter etimológico pero al final a medida que nos vamos adentrando pues vamos a ver que nos es insuficiente que no es completamente satisfactoria algunos autores como diría Gustavo Bueno cuando ya terminan desesperando dicen miren la ética es de lo que habla Aristóteles en la ética ni cómo es una definición que decimos bueno ¿qué es la física? bueno pues la física es lo que aparece en los manuales de física pues sí pero no es no es suficiente entonces simplemente la cuestión de la definición de lo que es la ética ya es problemático de sí pero mucho más o al mismo nivel tendríamos que poner la distinción entre ética y moral lo mismo que decía antes muchos autores dirán cómo te atreves simplemente a decir que no hay diferencia entre la ética y la moral y a otros cómo te atreves a dudarlo en cualquier caso ahí está tenemos uno de los grandes grandes pero como les decía este no es el problema que tenemos ahora el problema que nos ocupa ahora es el de intentar situar la obra de Franz de Valls dentro de la historia de la ética pues bien vamos a ese segundo paso los referentes histórico-filosóficos del pensamiento de Franz de Valls cuando nos ponemos a leer desde la ética las obras de Franz de Valls lo primero que nos llama la atención es que es un autor distinto a cualquier otro autor que hayamos leído antes es completamente distinto por muchísimas razones en primer lugar porque apreciamos que uno de sus principales objetivos cuál es pues intentar desmontar los mitos y leyendas sobre los cuales los occidentales hemos construido nuestra imagen de lo que es el hombre y de lo que es la naturaleza en los últimos por dicho en los últimos dos siglos siglo y medio y cómo se va a llevar a cabo esta deconstrucción esta ruptura con los mitos sobre los cuales hemos construido hemos construido nuestra imagen del ser humano y la naturaleza pues ha sido a base de prueba empírica de investigación de campo eso es lo que más le puede sorprender a un filósofo como en Franz de Valls encontramos no por primera vez pero de una manera bastante clara un intento de construir una ética a partir de ejemplos a partir de experiencias en cada frase en cada párrafo en cada texto en cada ejemplo encontramos su experiencia encontramos un lenguaje repleto de experiencias de observaciones de años y de años de observación por lo tanto no se trata de un trabajo resultado de la pura especulación sino que es un trabajo que va a partir de la experiencia y su formación como académica y su experiencia profesional como zoologo y primatólogo y primatólogo como les decía se percibe en cualquiera de sus frases en cada párrafo y en cada ejemplo ¿eso a qué le obliga? eso le va a obligar a irse sobre lo empírico sobre el dato sobre lo concreto ¿y qué es lo que le impide? pues lo que le va a impedir es proponer modelos morales concretos últimos establecer decálogos imperativos categóricos si nosotros nos acercamos a cualquiera de sus obras ¿no? primates y filósofos el mono que llevamos dentro la era de la empatía por la edad de la empatía no vamos a ver ahí una suerte de decálogo no nos vamos a encontrar unos principios unos imperativos que nos digan qué es lo que debemos de hacer o qué es lo que tenemos que dejar de hacer ¿por qué? porque su experiencia su trabajo de campo impide impide hacer eso ¿eso qué va a significar? pues que su obra al final se va a traducir en un rechazo a cualquier tipo de normativización y sobre todo a la búsqueda de los fundamentos de las razones biológicas que pueden estar detrás de las normas y pautas que conducta moralmente existente es decir ahí hay unas normas ahí hay unas pautas de comportamiento pues vamos a ver cuáles son los fundamentos de orden biológico que se esconden por detrás sin llegar a hacer ningún tipo de normativización apostilla ¿eso qué significa? que su obra no es una obra sobre el deber ser sino que es una obra sobre lo que es insisto nuevamente lo que intenta buscar son las razones últimas que impulsan a los seres humanos independientemente de la cultura en la que se encuentren a comportarse moralmente pero claro ¿qué es lo que significa eso? yo creo que esa puede ser de las únicas aportaciones que podemos hacer los filósofos e intentar descubrir cuáles son las suposiciones desde las cuales se está partiendo su teoría y la primera suposición que encontramos en la obra de Franz de Waals es que él está suponiendo el hecho moral la condición humana lleva consigo siempre pareja la condición moral el hecho moral ahora bien tenemos que distinguir muy bien la concepción del hecho moral que está manejando Franz de Waals de las que están utilizando antropólogos culturales como por ejemplo Before Green Franz de Waals aunque en algún momento hace alguna referencia a la cuestión cultural siempre es de manera secundaria siempre refiriéndose refiriéndose a otros autores pero es muy difícil que en su propia boca de su propio puño y letra haga una afirmación de orden cultural no lo niega pero tampoco lo afirma entonces como os decía su punto de partida a la hora de hablar o de dar por sentado el hecho moral es que va a hablar del hecho moral como de una perspectiva biológica y como algo que compartimos con otros animales sin embargo autores como Clifford Giff va a decir que esta condición moral el hecho moral del ser humano se debe a que es un ser humano a que es un animal diferente distinto ¿qué es lo que distingue al ser humano de cualquier otro animal? el hecho de que es un animal inacabado de que su biología no le determina no le condiciona absolutamente cómo se tiene que comportar y como tenemos algo que llamaban los clásicos el libre albedrío la libertad la posibilidad de elegir entre distintas opciones ante las posibilidades de opción que nos da la biología finalmente las elecciones se dan en el orden de lo cultural ejemplo el ser humano tiene la necesidad de comer tiene la necesidad de alimentarse pero la forma en la que comemos la forma en la que damos cuenta de esa necesidad está condicionada por el contexto cultural en el que nos encontramos el ser humano necesita relacionarse con otros seres humanos es una necesidad biológica pero la forma en la que nos relacionamos con otros seres humanos viene condicionado ¿por qué? pues por las formas culturales dentro de la cual se ha desarrollado por consiguiente nos dice Clifford Clifford el ser humano es un ser que debe ponerse normas ya sea en morales políticas es un animal moral pero la razón de su animalidad disculpen el concepto su animalidad moral se debe a una peculiaridad en su propia naturaleza y es que se trata de un animal visto inacabado y se termina por completar dentro de un contexto cultural pero volvemos estamos con Franz de Waals y no con Gier con Gier que ojalá tengamos la oportunidad de verlo en otra ocasión como decíamos Franz de Waals lo que va a intentar es buscar el fundamento último de la moralidad humana en su misma naturaleza es decir él va a creer la existencia de una disposición natural hacia la vida moral ¿eso qué nos permite? en primer lugar pues nos permitiría situarle con inicialmente la misma línea de pensamiento que Picuro Cicerón Tomás de Aquino Jean-Jacques Rousseau pero si estudiamos un poquito más su obra vamos a poder apreciar que encontramos una relación bastante más estrecha con el pensamiento utilitarista y emotivista anglosajo es decir sus referentes más importantes los podríamos encontrar en la obra de David Hume Hutchinson Adam Smith y Joan Stuart Mill de forma clara explícita él va a hacer referencia a David Hume y a Adam Smith esos son claros evidentes pero como su punto de partida va a ser Darwin ahí tendremos que incluir a Joan Stuart Mill y veremos luego por qué digo por qué digo los principios por lo tanto los principios generales de la moral al ser seguidor de estos autores hay que buscarlos en el orden de lo natural pero no en el ámbito de la razón sino en el ámbito de los sentimientos morales es decir a la diferencia existente entre la virtud y el vicio no se llega por medio de la razón sino del sentimiento que en nosotros produce es todo en dónde lo vamos a encontrar de dónde lo va a tomar finalmente pues de Ada de David ¿qué es lo que nos dice David? extinguid los sentimientos y predisposiciones entrañables a favor de la virtud así como todo disgusto y aversión con respecto al vicio hacer que los hombres se sientan indiferentes acerca de estas distinciones y la moral no será ya una disciplina práctica ni tendrá ninguna influencia en la regulación de nuestras vidas y acciones de visión lo vamos a encontrar en la sección 1 en el cuarto párrafo ¿qué nos está diciendo con esto de visión? muy sencillo por mucho ejercicio racional que intentemos llevar a cabo finalmente nuestras acciones nuestra voluntad va a estar nos va a poner va a estar condicionada por los sentimientos podremos hacer el mayor argumento racional que nosotros queramos pero si no hay un sentimiento si no hay una pasión que nos ponga en marcha nos vamos a quedar en la pura reflexión y no nos vamos a ir a la acción la conducta finalmente es resultado de la fuerza que sobre nosotros ejerce los sentimientos y no tanto de las razones que tengamos para hacer las cosas aunque la razón continúo leyendo a división aunque la razón cuando se ve cumplidamente asistida y mejorada sea suficiente para instruirnos acerca de si las tendencias de las cualidades y de las acciones sean perniciosas o útiles no es por sí sola suficiente para producir ninguna censura o aprobación moral la utilidad es sólo una tendencia hacia un cierto fin y si el fin nos resulta totalmente indiferente habríamos de sentir la misma diferencia hacia los medios que requiere pues que un sentimiento se manifeste a fin de dar preferencia a las tendencias útiles sobre las pernicios dicho de otra forma a través de la razón nosotros podemos empezar a pensar a definir cuál es el fin último de la humanidad qué sentido tiene la vida humana qué fin último tiene nuestra existencia y al final pues la misma razón nos va a decir en términos de división que el fin último el mayor bien al que podemos aspirar es el de la felicidad lo podemos tomar de los clásicos pero qué debemos de entender por felicidad solamente la felicidad de un individuo o la felicidad de la humanidad en su conjunto al final nos van a decir que es el mayor bien para el mayor número la razón nos va a decir que la mayor el principal fin que existe el fin absoluto es el de la felicidad universal pero se va a preguntar de división ¿por qué? y por qué la razón nos debería de llevar a aplaudir todas las acciones que tengan como finalidad última el bien común y dirá porque cuando nosotros vemos acciones que están ligadas con el bien común que producen nosotros un sentimiento un sentimiento agradable el motor último de la moral lo que nos pone en marcha va a decir son los sentimientos José Luis Tasset que escribía la tesis crucial de la ética de división en los siguientes términos la razón en su sentido estricto significando el discernimiento de la verdad y la falsedad no puede ser por sí misma un motivo para la voluntad y no puede tener influencia alguna sino en cuanto que afecte alguna pasión o afecto viene a rebundar en la misma pero hablar de moralidad significa hablar denunciados de normas o de leyes ¿por qué traje a colación esta fin? porque a lo mejor nos hemos pedido quedar un poco perdidos normalmente cuando hablamos de ética sobre todo en el contexto académico pues hablamos de imperativos hablamos de leyes hablamos de enunciados hablamos de normas pero tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ética o de moralidad por dicho tenemos también que hablar de aquello que finalmente hace que los individuos se comporten de una forma o de otra lo importante no es tanto las normas no son tanto las leyes sino que es lo que hace que al final los individuos se comporten de una manera que comporten eso es lo que realmente nos interesa y lo que nos interesa ver no son tanto las leyes y los imperativos que están escritos en un papel sino cuáles son las razones o los motivos por los cuales nos comportamos como comportamos y qué es lo que va a decir de visión qué es lo que nos va a decir Adam Smith qué es lo que nos va a decir John Stuart Mill la razón última que nos lleva a comportarnos que nos comportamos son sentimientos por muchas razones que tengamos por mucha racionalización que hayamos llevado a cabo lo que finalmente nos impulsa a hacer una cosa u otra son los sentimientos como diría David los sentimientos que anidan en el fondo de nuestro corazón pero la pregunta sigue en el aire y qué sentimiento moral es el que finalmente nos lleva a conducirnos moralmente qué cualidades conforman el mérito personal cuando decimos que una persona es meritoria que una persona es excelente cuando una persona es virtuosa a qué tipo de cualidades nos estamos refiriendo por otro lado qué atributos o hábitos del alma hacen que un ser humano sea objeto de afecto o de desprecio cuando decimos que una persona es virtuosa o cuando decimos que una persona es despreciable a qué tipo de hábitos o de atributos nos estamos refiriendo David Cion dirá finalmente que va a ser aquel sentimiento que esté a favor de la felicidad del género humano y esto es común tanto para David Cion como entre comillas Franz De Waal y pongo entre comillas de Franz De Waal porque para Franz De Waal lo va a compartir pero no es suficiente para Franz De Waal una buena acción o una acción virtuosa no es solamente la que está a favor de la felicidad del género humano sino que además tiene que estar a favor de la felicidad de otras cosas en cualquier caso la cuestión ahora es ¿cómo podemos llegar a conocer? aquí nos encontramos con un problema de orden ontológico y epistemológico uno ¿cuáles serían esos sentimientos? y en segundo lugar ¿cómo podemos llegar a conocer esos sentimientos? la cuestión de fondo entonces es su conocimiento nos dirá de visión que ha de alcanzar por medio de la observación de la naturaleza del método experimental es decir da por supuesto de que existen porque de hecho hay comportamiento moral nos gusten o nos gusten las leyes morales ¿cumplamos o no cumplamos con ellas? existen las leyes morales y al final nosotros las cumplamos o no la gran mayoría de la ciudadanía termina cumpliéndolos en mayor o menor grado la cuestión es ¿son auténticas leyes morales? ¿cómo las conocemos? ¿cómo las legitimamos? y de visión va a decir que el camino para el conocimiento de las leyes morales es el de la experiencia el de la observación ahora si estamos partiendo de los sentimientos morales ¿no nos puede conducir eso al relativismo o al subjetivismo? ¿no ha de llevar el carácter sentimental al relativismo? la respuesta tanto para Frans de Valls como para de visión es no ¿por qué? porque los sentimientos a los que se apuntan han de ser comunes a todos los seres humanos no son sentimientos que compartan en una determinada proporción o no al final todos los seres humanos que no hay una patología van a compartir unos sentimientos morales que se pueden considerar comunes ¿y por qué? porque hay una naturaleza o hay una naturaleza humana los sentimientos y actitudes que nos permiten seguir las acciones virtuosas de las que no son sean comunes e intercambian dicho de otra forma hay una naturaleza humana y a partir de esa naturaleza humana es posible que todos compartamos ciertos sentimientos morales sentimientos morales que se puede intercambiar y que además no son como decíamos comunes ¿pero qué debemos de entender por virtuoso? aquí es donde está donde a veces nos llaman un poco pedantes a los filósofos pero esto ya no es pedantería es metodología ¿verdad? tenemos que ir analizando cada uno de los conceptos de los que vamos haciendo de los que vamos haciendo mención hemos estado hablando de la virtud y la virtud pero la pregunta es ¿y qué podemos considerar o debemos considerar por virtuoso? pues David H. nos va a decir que aquello que produce los espectadores es un sentimiento de alabanza moral virtuoso van a ser aquellas acciones o aquellas características o aquellas propiedades que hacen que se produzcan los espectadores un sentimiento de alabanza moral la pregunta entonces es ¿qué produce en nosotros dicho sentimiento? y dirá las acciones o cualidades que sean útiles por tanto solamente aquellas acciones o cualidades que sean útiles van a poder ser objeto de alabanza ahora no todas las acciones o cualidades útiles producen en nosotros un sentimiento de alabanza moral ¿cómo es posible por consiguiente distinguir definir o interpretar las ideas de utilidad y benevolencia? aquellas que se producen a través del sentimiento humanitario y no de la razón la razón nos puede decir qué acciones o qué propiedades son útiles pero no es la razón la que nos dice que esa acción o propiedad por muy útil que sea merezca el calificativo de alabanza moral lo que nos va a decir que merece el calificativo de alabanza moral insisto no es la razón sino es el sentimiento humanitario por lo tanto nos encontramos que a través de la razón podemos inferir los fines la utilidad o inutilidad y al final podríamos llegar a establecer el mayor fin al que se puede aspirar es la felicidad del género humano pero es a través del sentimiento como podemos distinguir las útiles y distinguir las tendencias que son útiles y benéficas de aquellas que son perniciosas y es ahí donde vamos a encontrar el fundamento último de la moral ¿cuál va a ser este sentimiento? pues va a ser el sentimiento moral de la benevolencia es el sentimiento moral de la benevolencia el que nos va a permitir distinguir aquellas propiedades o acciones que son moralmente o que son objeto de alabanza de alabanza moral ¿pero qué significa eso? eso va a significar no solamente para dedición para todo el utilitarismo anglosajón va a significar el sentido el sentimiento de aprobación moral no se encuentra en el orden de sólo lo que es útil a la persona que las posee o que vayan exclusivamente en su interés sino aquellas que también tienen consecuencias útiles o agradables para los otros se trata por consiguiente de un sentimiento aprobatorio que con un carácter altruista identifica la bondad moral con el bienestar del otro dicho de otra forma decíamos anteriormente para que una acción o una cualidad pueda ser considerada moralmente pueda ser moral tiene que producir un sentimiento en primer lugar tiene que ser una acción una propiedad útil de eso se encarga la razón pero por otro lado tiene que crear o tiene que pusir en nosotros un sentimiento ¿qué sentimiento? el de la benevolencia ¿y qué significa eso? que ese fin último que esa utilidad no es una utilidad única y exclusiva para el sujeto que la posee o que lo hace sino que es para el resto es para los demás eso no quita que tampoco lo sea para el sujeto ¿qué va a significar? ¿qué va a significar eso? bueno significa que podemos situar a Franz de Waal originalmente al lado de Dei Vision pero no es con Dei Vision sino que va a ser con Adam Smith con quien realmente lo vamos a tener identificado ¿qué señalaba Adam Smith? pues señalaba que la moral no puede fundamentarse en el egoísmo ¿ya? igual que Dei Vision para Adam Smith la moral no puede fundamentarse en el egoísmo Adam Smith lo podemos considerar entonces como uno de los principales representantes del sentimentalismo anglosajón no sé si llegan a apreciar que donde pongo donde aparece representante hay un asterisco ¿por qué? porque estamos acostumbrados a considerar a Adam Smith como un representante del sentimentalismo anglosajón sin embargo no podemos ignorar que en los últimos años hay toda una serie de investigaciones de trabajos en donde sitúan a Adam Smith en otro lugar más cercano de la racionalidad práctica que con una que con la línea del sentimentalismo anglosajón ¿qué nos viene a decir Adam Smith? Leo su cita por más egoísta que quiera suponerse al hombre evidentemente hay algunos elementos de su naturaleza que lo hacen interesarse en la suerte de los otros de tal modo que la felicidad de estos le es innecesaria aunque de ello nada obtenga a no ser el placer de presenciar de esta naturaleza es la lástima o compasión emoción que experimentamos ante la miseria ajena ya sea cuando la vemos o cuando se nos obliga a imaginarla de modo particularmente vivido el que con frecuencia el dolor ajeno nos haga padecer es un hecho demasiado obvio que no requiere comprobación porque este sentimiento al igual que todas las demás pasiones de la naturaleza humana en modo alguno se limita a los virtuosos humanos aunque posiblemente sean estos los que lo experimentan con más específica sensibilidad el mayor malhechor el más endurecido transgresor de las leyes de la humanidad no carece del todo de ese sentimiento es decir punto de partida de Adam Smith es que la moral la moral no puede ser egoísta sino que tiene que partir de un sentimiento y que se encuentra en la base natural de la moralidad es la síntesis encontramos exactamente igual que David Keung el fundamento último de la moral es un sentimiento el sentimiento moral es el de la vida ya no el de la benevolencia sino el de la simpatía con lo demás encontramos un gran paralelo ahora bien digo otra cita de Adam Smith ¿qué es de algún modo preciso la simpatía? simpatizamos con el dolor y el placer ajeno no por una comunión con los afectos del otro sino porque nos damos cuenta de la situación en que se encuentra y juzgamos sus sentimientos y emociones adecuados a la situación así pues la simpatía no surge de la percepción de los sentimientos ajenos sino de la percepción de una situación y al percibirla nos ponemos en el lugar del otro y compartimos con él su placer y su dolor ¿qué es lo que me interesa en este punto? no se trata tanto de hacer una descripción o definición exhaustiva ni de la ética de Adam Smith ni de la ética de David Keung ni por supuesto del emotivismo anglosajón de lo que se trata es única y exclusivamente de ver cómo para estos autores existen leyes morales y estas leyes morales se pueden conocer y cómo se pueden conocer a través de la experiencia ¿por qué insisto una y otra vez en esto? porque durante el siglo XX se ha insistido mucho en hacer una crítica a estos autores que se les llama con un poco de regocijo es decir palabras mayores como los buenistas esos pobres ilusos ingenuos que hablan de una supuesta bondad y moralidad ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? pues nos vamos a encontrar que frente a aquellos que consideran que el ser humano y todos los seres vivos son malos por naturaleza y que la única forma de comportarse es atendiendo a los principios egoístas vamos a poder observar conductas en los individuos a lo mejor no todas pero por lo menos vamos a encontrar cuatro o cinco cuyo fundamento último es sentimiento y para algunos van a ser los sentimientos de benevolencia y para otros va a ser la simpatía pero en cualquier caso podemos encontrar que por lo menos el motor de acción la voluntad que mueve a muchas personas son sentimientos eso aunque no afirma la universalidad por lo menos falsa la otra teoría como una universal en términos en términos popperianos casi dos siglos después Franz de Waals lo que va a hacer es sustituir el concepto de simpatía por el concepto de empatía y este cambio no es menos importantísimo que veamos en Franz de Waals los orígenes en esta corriente pero que veamos que el sustituir simpatía por empatía no es un cambio no es un cambio ¿por qué? porque mientras que la simpatía tal y como es interpretada y definida por estos autores se refieren única y exclusivamente a un sentimiento moral un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a la otra con el concepto de empatía se refiere tanto al sentimiento moral como una capacidad a la capacidad cognitiva de percibir en un contexto común lo que otro individuo puede ser y eso es sumamente interesante ¿por qué? ¿qué hace? decimos entonces la empatía la va a entender Franz de Waals por un lado como un sentimiento moral que es lo que le liga a los autores anteriores pero por otro lado como una capacidad cognitiva esto supone dar un giro extraordinario no es original en el sentido de utilizar en el sentido de que sea una capacidad cognitiva porque eso ya lo eso lo va a tomar de Darwin pero sí en la utilización del concepto de empatía porque Darwin va a utilizar el de simpatía entonces tenemos que se trata por lo tanto de un giro extraordinario y original en cierta forma a la forma de acercarse al problema de la mola ¿qué va a significar eso? Franz de Waals y todos los autores con los que mantienen un diálogo lo que nos invitan es que volvamos a replantearnos las preguntas clásicas de la ética que son ¿cuáles son los fundamentos últimos de la moral? ¿por qué las razones morales son las que son y no otras? ¿por qué deben de considerarse como auténticas virtudes morales aquellas acciones o cualidades que benefician a todos y no solamente a uno? porque claro alguien todavía podría seguir diciendo ¿y por qué la benevolencia? ¿por qué no podemos considerar que es moral aquellas acciones útiles que benefician única y exclusivamente al individuo? ¿por qué tenemos que considerar como acciones o cualidades morales aquellas que benefician a toda la humanidad? Frans de Valles que nos dice pensemos en términos de sentimientos pero pensemos también en términos de capacidad la respuesta nos habían dicho los moralistas anglosajones había que buscarla pues en la naturaleza la naturaleza humana de visión Adam Smith Joan Stuart Mill todos una y otra vez nos dicen la experiencia y esa experiencia ¿de qué? por la experiencia lo que es el ser humano y lo que es la conducta humana y finalmente lo que tendremos que ver es las respuestas las tendremos que hallar en el descubrimiento de esa naturaleza humana sin embargo ¿cuál es el problema con el que se van a enfrentar estos autores? pues cuál es la concepción del ser humano que tienen y la concepción antropológica la concepción del ser humano que tienen es una concepción que está lejos bastante lejos de lo que en ese momento le están aportando las ciencias naturales ¿por qué? porque tengamos en cuenta que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX Inglaterra desde el punto de vista científico está entre comillas aislada del mundo del resto del mundo ¿y por qué está aislada? pues está aislada principalmente porque las grandes instituciones educativas las grandes instituciones educativas uno están en manos de las autoridades eclesiásticas y en segundo lugar sus principales preocupaciones están en el orden de lo económico cuando pensamos en autores como por ejemplo Adam Smith ¿en qué pensamos en primer lugar? ¿en ética o en economía? en economía si pensamos por ejemplo en Maltus ¿qué pensamos? pues en geología perdón en geografía pero al final siempre aparece una frase que vamos a ver dentro de un ratito ¿no? pensamos en términos económicos y si empezamos a hacer referencia a los grandes autores o a muchos de los grandes autores de finales del siglo XVIII principios del siglo XIX de los anglosajones principalmente pensamos en términos económicos y en algún caso en términos políticos en cualquier caso ¿de qué nos vamos a dar cuenta? de que hay un aislamiento científico en Inglaterra que le lleva a estos pensadores a que sus propuestas propuestas por ejemplo éticas por mucho que insistan que tienen que estar basadas en la concepción del ser humano su concepción del ser humano está lejos de lo que la nueva biología está ofreciendo ¿sí? por lo tanto decíamos la concepción del ser humano muy alejada de la acción por lo tanto tendríamos que esperar al nacimiento el nacimiento formal de la biología como disciplina científica y de Charles Darwin para empezar a hacernos una idea apropiada de lo que es y significa la naturaleza humana ¿significa eso que antes de Darwin no se hubieran llevado a cabo intentos serios e importantes de construir una ética desde la biología? el hecho de que hasta el siglo XIX no surgiera una auténtica biología como disciplina científica ¿no significa que no hubieran habido no hubieran dado verdaderos intentos por construir una ética desde la biología existente? por supuesto por supuesto que no claro que lo había habido pero es necesario hablar como he insistido de un antes un durante y un después no solamente de Darwin sino del proceso constitutivo de la biología evolución vamos a ver ese encuentro como decíamos entre la ética y la biología en principio mi tentación era hablar de este encuentro entre la ética y la biología yendo entre el mundo pre-darwiniano tras Darwin y el proceso constitutivo de la biología evolucionista o evolutiva y los siglos XX y XXI sin embargo he puesto en rojo XX y XXI porque eso es algo que vamos a ver el día de mañana el día de hoy nos vamos a fijar en el mundo pre-darwiniano me voy a detener un momentito aquí ¿por qué? porque es probable que a alguien tal vez le pueda chocar que ponga aquí a Pitágoras no nos vas a hablar de biología ¿por qué poner a Pitágoras como un antecedente de una ética biologicista? ¿por qué poner a esta? por el siguiente motivo el nacimiento de la filosofía y de la ciencia está estrechamente vinculado con la construcción de los primeros modelos de comportamiento individual es decir cuando nace la filosofía cuando nace la ciencia no es solamente con la finalidad de describir la estructura del universo que es el ser y que no es el ser sino que hay ante todo y sobre todo un intento por construir los primeros modelos de comportamiento tanto individual como social modelos éticos y políticos el propósito inicial de la filosofía ¿cuál va a ser? pues dar respuesta definitiva a la explicación última y no evidente de la realidad y a la hora de intentar descubrir esta explicación última y evidente de la realidad el filósofo ¿qué es lo que va a intentar hacer? buscar la escondida arjé del cosmos de hecho de otra forma el mundo griego la filosofía griega va a nacer cuando los griegos se dan cuenta que el mundo no es un caos sino que el mundo es un cosmos y todo cuanto ocurra en la naturaleza no es el resultado del capricho de los dioses sino que cuanto ocurra en la naturaleza es por alguna causa por alguna razón y esa razón esa causa van a decir un orden la proporción una simetría el fin de la filosofía y el fin de la ciencia ¿cuál es? pues encontrar esas regularidades esas proporciones y esas simetrías y hacen que las cosas sean lo que son y no de otra forma aquel primer principio único perdón lo que van a intentar hacer es buscar por lo tanto aquel primer principio único profundo y sustancial de la naturaleza que se esconde bajo las apariencias múltiples y fugaces que nos brindan los sentidos de esta forma los sentidos nos ponen en contacto con una realidad siempre cambiante miente sin embargo suponemos que detrás de todo ese cambio de toda esa superficialidad hay algo que permanece constante el fin de la ciencia y de la filosofía es encontrar eso siempre permanece la cuestión es ¿cómo llegar a encontrar eso que siempre permanece? pues a través de la razón y de la lógica ¿y por qué no de los sentidos? pues porque los sentidos una vez más lo que nos pone en contacto es con lo que cambia lo que muta lo que estamos buscando es está por detrás eso ¿qué es lo que nos lleva? a buscar explicaciones de la naturaleza y la estructura del mundo la naturaleza el lugar que debía ocupar y el comportamiento que debía esperarse del ser humano dicho de otra forma si la naturaleza todo cuanto encontramos en la naturaleza tiene una razón de ser y las cosas ocurren por alguna razón lo que también tendremos que ver es qué relación existe entre el comportamiento humano y lo que hay a nuestro alrededor es decir el ser humano no se debería de comportar de cualquier ser humano tendría que organizar su vida individual y su vida social de una forma paralela a la estructura con la que está constituido el mundo de alguna forma perdón por la forma poética el corazón de un ser humano tendría que tener la estructura del orden que encontramos en las estrellas eso significa entonces que hay un estrecho paralelismo entre las leyes que regulan el comportamiento de los astros y demás seres naturales y las leyes que deberían gobernar la condición humana tanto tendríamos que descubrir la estructura del universo para construir leyes sociales y de comportamiento individual que fueran paralelas a las formas en las que está el universo la ética y la política y la economía las tres ciencias prácticas tendrían que estar en completa consonancia con las leyes de la naturaleza ¿quiénes van a llevar eso que significa? perdón pues la necesidad de encontrar y explicar las relaciones existentes entre el orden del universo su estructura y el orden del humano ¿dónde encontramos las primeras propuestas? pues las primeras propuestas lo vamos a encontrar entre los matemáticos y astrónomos ejemplo tales de Mileto o Pitágora en la herencia en la filosofía helénica por ejemplo y entre comillas podríamos aquí Aristóteles o en la filosofía helenística de Epicuro o de los sirenaicos ven que pongo ahí una flechita ¿no? con los epicúreos con Epicuro ¿por qué son quienes nos vamos a fijar? porque es probablemente el más sencillo Epicuro de Samus siglo pues es cuarto tercero antes de Cristo y va a tener una concepción naturalista de lo que es la realidad toda la realidad humana que se va a ver tanto sin dimensión física como sin dimensión es decir el ser humano vendría a ser el resultado de la simple reunión de átomos bajo una determinada forma y además no sería algo muy distinto de cualquier otro ser vivo dicho de otra forma el punto de partida de Epicuro va a ser Demócrito cuando Demócrito señalaba que todo cuanto existe está conformado de átomos por lo tanto las mesas las sillas y nosotros mismos no somos más que la reunión de átomos y por otro lado que si nosotros somos la mera reunión de átomos como lo es cualquier otro animal pues somos como cualquier otro animal y por lo tanto no deberíamos de intentar explicar cualquier fenómeno humano de manera distinta a la que explicamos el comportamiento de cualquier otro animal esto va a tener importantes consecuencias éticas ¿por qué? porque si nosotros tenemos que explicar el comportamiento humano a partir de lo que observamos a los animales pues observemos a los animales y observemos a los seres humanos ¿y qué es lo que vemos en uno y otro caso? que todos los seres humanos y todos los animales tienden siempre en primer lugar a huir del dolor y en segundo lugar a buscar placer por lo tanto el fin último de la vida humana ¿cuál va a ser? el tener una vida placentera el conseguir una vida donde tengamos el menor dolor posible y el mayor placer positivo posible por consiguiente lo que tenemos que hacer es construir modelos de vivir y de convivir tanto individuales como sociales de orden racional lo que tendremos que hacer es organizar nuestra vida de tal manera que obtengamos el máximo placer y el mínimo de dolor ¿qué significa eso? que se trata de una razón calculadora hay que buscar un máximo dicho en otros términos tenemos que ser ingenieros del placer tenemos que ingeniárnoslas para tener el máximo placer y el mínimo dolor ¿y cómo alcanzar ese máximo placer y el mínimo de dolor? pues lo primero es evitando las grandes fuentes de temor ¿y cuáles son las grandes fuentes de temor del ser humano? pues la muerte los dioses y el dolor estas ideas hedonistas fueron permeando y adquiriendo distintas formas a lo largo de la historia hasta llegar al siglo XIX ¿quiénes podemos ver? pues por ejemplo entre los estoicos en donde sitio creantes de asos y ya en el mundo griego en el mundo romano pues Marco Aurelio Seneca y vamos a encontrar personajes en la ilustración como pie o usted estas ideas sobre todo las de la ilustración van a ser las que van a condicionar vamos a encontrar presentes en la nueva historia natural y en la nueva taxonomía es sumamente interesante sumamente interesante queremos estudiar algo de ética ilustración que lo hagamos de forma paralela al desarrollo de la biología y de la taxonomía podemos llevar gratísimas gratísimas sorpresas y ahí vamos a tener por ejemplo abuso saltamos entonces saltamos entonces todas estas ideas insisto van a llegar hasta los siglos XVII XVIII van a empezar a cuajar y ya es en el siglo sobre todo XIX cuando se produce la aparición de proceso constitutivo de la biología creo que sobra decir que la teoría de la evolución no es una obra de Charles Darwin que Charles Darwin no es el que inventa la teoría de la evolución sino que Darwin es uno entre los muchísimos otros autores que nos va a hablar de evolución una historia sumamente rica y sumamente interesante y yo creo que lo más interesante de la teoría evolutiva es que nos enseña qué es y qué no es la ciencia independientemente de si somos evolucionistas o no somos evolucionistas estudiar la teoría de la evolución nos permite de alguna manera acercarnos a distinguir lo que es la ciencia de lo que no es la ciencia ¿qué quiero decir con esto? la historia de la ciencia si no es algo es una historia de héroes y de villanos por regla general o de forma excesivamente repetitiva solemos leer la historia de la ciencia como una historia de héroes y de villanos y en función de cuál sea el paradigma en el que hemos estudiado o de qué lado nos ponemos pues podríamos ver por ejemplo a Charles Hill o podríamos ver a otros autores como a los grandes héroes o como los grandes villanos y si es algo la historia de la ciencia es la historia de una actividad colectiva humana y como toda acción humana sea colectiva o sea individual es una acción imperfecta marcada por la pluralidad de axiomas de intereses de prejuicios y que al final como toda acción humana pues se tiene que dar dentro de un determinado contexto dicho de otra forma los datos los resultados que obtenían los científicos los investigadores los estudiadores naturales al final al final se tenían que organizar dentro de una cosmovisión de un paradigma que es el que había y es el que les tocaba vivir eso significa que las revoluciones al final no son tan revolucionarias sino que es eso que nosotros llamamos ahora grandes revoluciones científicas son el resultado de la acumulación el esfuerzo y a veces el sufrimiento de muchos autores así por ejemplo la teoría de la evolución decíamos es una teoría biológica cuyo punto de partida la vamos a encontrar en la geología y que tan solo fue posible tras un largo y costoso proceso constitucional ahí aparecerán pues los nombres de George Courier Ramos Darwin Jean-Baptiste Lamarck Charles Lille Charles Darwin y la lista sería interminable interminable entonces vemos que la teoría de la evolución fue posible comienza la geología y tan solo va a ser posible tras un largo y costoso proceso constitucional ¿qué fue necesario para que se produjera finalmente la teoría de la evolución como una teoría casi casi terminada porque todavía ni siquiera hoy en día podemos decir que está terminada pero para que se constituyera como una teoría formal bueno pues en primer lugar fue necesaria la combinación de evidencias geológicas y de evidencias biológicas desde el punto de vista geológico pues fue necesario evidencias geológicas de la transformación de la superficie de la tierra y de que la tierra la edad de la tierra era de millones de años y no solamente de seis mil años desde el punto de vista de evidencias biológicas pues la evidencia de que en el pasado existieron especies que en la actualidad no existen y de que las especies actuales y de que en la actualidad existen especies que no existían en el pasado vamos a recordar brevemente cuatro notas fundamentales para poder entender y es que si no permítanme creo que no podemos entender perfectamente la obra de Franz de Waal decía no vamos a hablar de Franz de Waal sino que está por detrás y para ello yo creo que tenemos que tener claro un par de cosas lo primero la distinción entre describir y explicar la diferencia que hay en ciencia entre decir explicar escribir responder a la pregunta ¿qué? y responder a la cuestión del por qué y tal vez tal vez la clave no la podrían dar aunque sea de una manera muy superficial la astronomía y la cosmología o la distinción entre astronomía y cosmología discúlpenme los físicos pero voy a hablar en términos históricos históricamente en el mundo antiguo había una gran diferencia entre la astronomía y la cosmología la astronomía era aquella disciplina que tenía como finalidad describir el movimiento de los astros es decir a través de las matemáticas a través de la construcción de modelos geométricos modelos matemáticos poder hacer predicciones de cuál iba a ser la posición de un determinado planeta con respecto al fondo de estrellas por lo tanto podríamos construir modelos instrumentalistas por ejemplo Ptolomeo donde nos sirve pues para saber en dónde se encuentra un determinado planeta nada más entonces nos permite describir matemáticas sin embargo tenemos la cosmología y la cosmología es la cosmología es el resultado de dar cuenta de una necesidad de orden psicológico ¿qué me refiero con ello? todos los seres humanos vivamos en el contexto en el que vivamos vivamos en la cultura en la que vivamos necesitamos tener una idea general una de lo que es el mundo de lo que es la realidad necesitamos tener una suerte de referencia o marco de referencia dentro del cual situar cada aspecto de nuestra vida y por ejemplo podemos encontrarnos a los egipcios que podrían tener observaciones astronómicas excelentes maravillosas un registro sistemático de las observaciones una capacidad predictiva de envidiar y sin embargo su cosmología admitían explicaciones mitológicas su cosmovisión su estructura del mundo permitía que al final la construcción entraran los distintos dios por lo tanto tenemos que distinguir entre la descripción y la explicación llegamos entonces al siglo al siglo XVIII y siglo XIX y en el siglo XVIII y en el siglo XIX nos vamos a encontrar con unas cuantas evidencias cuantas evidencias que no se consiguen explicar de las cuales las explicaciones se van a intentar dar tanto en el orden de lo biológico y físico como en el orden de lo mitológico-religio veamos a ver en qué consiste eso por un lado en segundo lugar la historia de la tierra va ligada con la historia de la vida hoy por hoy podemos suponer que tal vez haya vida fuera del planeta tierra pero de momento que yo sepa no tenemos hasta a mí no me han llegado evidencias de que haya vida en otros planetas suponemos que hay vida en otros planetas pero hoy por hoy por lo menos este filósofo de la biología concreto no sabe que en otros planetas haya vida y en el siglo XVIII y en el siglo XIX supongo que mucho menos entonces si queremos ceñirnos a lo que sabemos a lo que tenemos a lo que tenemos a lo que tenemos evidencia empírica pues tenemos que decir que la historia de la vida va ligada con la historia de la tierra y que por lo tanto no podemos suponer que la historia de la vida sea mayor que la historia de la tierra la historia de la vida queda ceñida a la historia de la tierra ¿y por qué es esto importante? porque no es lo mismo pensar en una historia de la vida si nos han prestado este teatro que es la tierra durante seis mil años que si nos lo han prestado durante miles de millones de años y una pregunta ¿desde cuándo tenemos evidencia de transformaciones de la corteza terrestre y de la existencia de fósiles? he hecho de otra cosa ¿desde cuándo el ser humano ha tenido fósiles en sus manos y se ha estado preguntando qué cosa tan rara era esa y cuáles eran las causas de la existencia de formas tan diferentes? ¿desde cuándo? si no nos hacen la pregunta probablemente hubiéramos pensado que el siglo XVIII o el siglo XIX pero si nos hacen la pregunta pues a lo mejor sospechamos la pregunta tiene trampa tiene que haber sido en otro momento claro que tiene trampa la pregunta ¿tenemos evidencia desde cuándo? pues desde antes porque los fósiles están sobre la tierra antes o después que los seres humanos desde antes eso significa que ya los primeros homínidos aunque no supieran lo que era aunque no lo vieran pero ya tenían delante de sí fósiles ¿y quiénes son los primeros que empiezan a investigar? ¿de quiénes tenemos evidencia que estuvieron investigando qué eran los fósiles? los egipcios los egipcios ya tuvieron entre sus manos restos fósiles y se estuvieron preguntando qué eran esas cosas tan extrañas esas formas tan diferentes los pitagóricos también lo tuvieron Empédocles Aristóteles Aristóteles dijo bueno pues es que la naturaleza es caprichosa y ha dado la casualidad de que las rocas han adquirido esas formas pero son simplemente formas son rocas el loco de Empédocles se atrevió a decir que esos restos fósiles eran restos de formas biológicas que habían existido antes y que las especies actuales son el resultado de la transformación de especies que habían existido en el pasado y que las primeras especies a partir de las cuales había surgido todo eran especies de origen acuático menuda locura la de Empédocles tampoco podemos hacer un anacronismo las razones por las cuales llegó a esas conclusiones son muy distintas a las que podemos llegar en la actualidad en la edad media en la edad media ¿hubo constancia de los restos fósiles? claro que sí y en la edad media incluso se van a utilizar la existencia de los restos fósiles para demostrar en una prueba física del diluvio universal porque si nosotros queremos estudiar restos fósiles y simplemente somos principiantes o amater ¿cuáles son los lugares donde podemos encontrar con mayor facilidad restos fósiles? en lo alto de las montañas y en lo alto de las montañas los restos fósiles que vamos a encontrar son restos fósiles de especies casualmente acuáticas entonces ¿qué es lo que se va a decir en la edad media? bueno encontramos restos fósiles en lo alto de las montañas y estos restos fósiles responden a animales acuáticos eso es una prueba física y evidente del diluvio universal pero ¿qué es lo que ocurría? todo eso había que meterlo dentro de una escala temporal como les decía antes no podemos darle a la historia de la vida una historia que vaya más allá de la historia de la Tierra ¿y cuál va a ser la historia de la Tierra? 4.004 años hemos dicho 6.000 años ¿de dónde nos viene eso? pues nos viene de James Husser James Husser haciendo una serie de estimaciones sobre el número de generaciones de duración media de la vida humana y las principales figuras bíblicas pues nos va a decir que la Tierra fue creada en la noche del 22 de octubre del año 4.004 antes de Cristo que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso el 10 de noviembre del año 4.004 antes de Cristo y que el final del diluvio universal el del arca de Noé porque en algunas ocasiones se habla de que hubieron varios diluvios universales fue el 5 de mayo del 2348 antes de Cristo y no nos lo tenemos que tomar que sea creyente no nos sea creyente no tenemos que tomárnoslo como una cosa menor ¿por qué? porque esto condicionó la vida de millones de personas y condicionó el desarrollo de la ciencia durante años ¿repercutieron las expediciones científicas que se llevaron a cabo durante los siglos 16, 17 y 18 en la que aparecían nuevos restos fósiles en las que aparecían nuevas formas vivas ¿repercutió esto en la extensión de la escala temporal? pues no por muchas evidencias que haga que haya el ser humano nos cuesta muchísimo el cambiar nuestras cosmovisiones necesitamos sentirnos seguros y nos sentimos seguros ¿a través de qué? a través de estas cosmovisiones y cuando hay pruebas empíricas de que de alguna manera contradicen lo que vamos a desmerecer no va a ser la cosmovisión sino que va a ser la prueba empírica hay algo más algo mal en la experiencia que hace que no se ajuste con la cosmovisión general pero lo que no podían de reconocer es que cada vez era mayor la presión de secuencias en distintos episodios las experiencias los datos físicos eran tan fuertes que había una enorme presión sobre esta escala temporal ¿cuáles fueron las dos grandes corrientes que surgieron entonces? pues el catastrofismo de Jacques Coubier y el gradualismo geológico de Charles ahí os es cuando me refería antes sobre todo a lo de los héroes y de los villanos porque según el tipo de científico que uno sea pues se podrá considerar a Coubier como un héroe o como un villano o a Coubier perdón o a Lille como un héroe o como un villano pues ninguna de las dos porque los dos contribuyeron y los dos equivocaron pero los dos tembraron las semillas y hicieron posible pues la teoría evolutiva actual ¿qué es lo que hizo Georges Coubier? pues Georges Coubier fue podríamos decir el padre de la paleontología a partir de Coubier pues se hace posible el estudio científico de faunas y de la botánica del pasado ¿qué es lo que no puede ignorar ya nadie en el siglo XVIII? cualquier intelectual de la época cualquier científico de la época lo que no puede ignorar es que uno la tierra tiene una historia que la superficie de la tierra tal y como le vemos está ahora pero que en el pasado era completamente distinta de como era que la superficie de la tierra ha pasado por distintos episodios y si nosotros hacemos un corte transversal pues vamos a ver que las distintas capas se corresponden con distintas etapas geológicas y que si empezamos a observar en cada una de estas etapas encontramos restos de seres ya no vivos pero vivos en su momento de restos fósiles animales y vegetales diferentes dicho de otra forma en el siglo XVIII ya casi nadie puede dudar de que en la tierra han habido distintas especies animales y vegetales y cada una en una época concreta el problema que había era cuánto duró cada una de estos episodios qué es lo que pasó en cada una de estas etapas y cómo podemos encontrar en el pasado cómo en el pasado hubo especies animales y vegetales que ahora no existen y en la actualidad hay especies animales y vegetales que antes no existen y ante todo y sobre todo lo que va a preocupar es cuál es el origen del ser humano esas son las preguntas en común que tienen ahora bien la respuesta de qué va a depender el tiempo no solamente el tiempo que ya no nos queda casi nada hoy sino el tiempo que le demos a la tierra y ahí es donde va a aparecer Charles Cuvier bueno perdón ¿por qué a Cuvier van a decir a unos autores que es un villano? aunque sea el padre de la paleontología porque él va a tener a mantener un tiempo va a mantener un tiempo un tiempo religioso va a seguir diciendo que la historia de la tierra es una historia de seis mil años y que por lo tanto en esos seis mil años lo que se han producido han sido distintas etapas de catástrofes y de creación nuevamente es decir tenemos una primera etapa con una superficie de la tierra con una determinada forma con una serie de animales y de plantas que van a producir grandes catástrofes naturales y a partir de estas catástrofes naturales desaparición de todas las especies y la aparición de nueva una nueva vida nuevas formas de vida tengamos también en cuenta una cosa y es que los pocos restos fósiles que se han encontrado hasta ese momento eran restos fósiles de especies muy diferentes muy distintas es prácticamente imposible con los restos fósiles que tenía cubier que se pudiera pasar a pensar en una suerte de continuidad y degradación esto no se va a alcanzar hasta mediados del siglo XIX pero habría que esperar todavía un poco entonces pongámonos en los papeles de George Kuhn nos encontramos con animales muy distintos en una etapa y en otra pues lo más lógico es pensar que han desaparecido todos y que han vuelto a aparecer de nuevo y además eso se ajustaba con la cosmovisión que había de las grandes catástrofes y todos 6.000 añitos y no nos metemos con nada ¿qué es lo que nos va a decir Charles Hill? pues si estamos dispuestos a no inventarnos nada lo que tampoco podemos hacer es inventarnos las grandes catástrofes ¿tenemos ejemplos de grandes catástrofes de extinción absoluta? no digo masiva diríamos sino absoluta pues no entonces lo único que tenemos experiencia es de que la superficie de la tierra en la actualidad pues se va va cambiando y va cambiando gracias a volcanes terremotos huracanes el agua el aire etc pues los mismos principios que están modificando la superficie de la tierra ahora son los que han funcionado siempre y por lo tanto las grandes transformaciones que se han producido en la superficie de la tierra son exactamente las mismas que lo han hecho en el pasado por lo tanto esas modificaciones no se han podido dar en 6.000 años sino que se han tenido que dar en miles de millones eso que es lo que nos hace Charles Lill nos presta el escenario terrestre durante miles de millones de años y por lo tanto podemos pensar ya en la aparición desaparición y más adelante transformación de las especies en un escenario de miles de millones de años y no solo de miles de años pero además hay otro problema y ya prácticamente lo tenemos que dejar aquí porque me quedo sin tiempo y es que los científicos no solamente tienen que responder a problemas científicos sino que su trabajo está relacionado con problemas políticos sociales dejemos aquí una pregunta en el aire ¿qué hacía Charles Darwin en un barco de la real armada británica como es el Beagle? ¿por qué la reina de Inglaterra y por qué la armada inglesa se van a gastar la cantidad enorme de dinero que se van a gastar para llevar a cabo expediciones científicas? es decir los científicos de la época van a tener que intentar solucionar problemas de orden científico como es la existencia en el pasado de especies que ahora mismo no existen la existencia en la actualidad de especies que antes no pasaban y el origen del ser humano pero a su vez también tenían que responder a intereses y problemas de orden político económico y social decimos entonces cuando Darwin decide finalmente publicar el origen de las especies tenía que dar en cuenta tres graves problemas desde el punto de vista biológico la existencia de evidencia de distintas especies digamos el origen de las especies en la actualidad y el origen del ser humano se me ha acabado el tiempo por hoy llega el momento de las preguntas de sus comentarios pero les quiero dejar como se supone que se trata de un curso y de un seminario con una tarea y la tarea es que intenten pensar qué tiene que ver la evolución con la moral qué tiene que ver todo este rollo biológico de la evolución y los orígenes de la evolución con la cuestión de los fundamentos de la moral bueno pues vayan pensando en ello y mañana les daré la respuesta que les dará Darwin y que les dará Franz Deva y ahora por mi parte pues esperar a sus preguntas y comentarios muchas gracias gracias